Estamos muy felices porque llevamos ocho días de trabajo donde la respuesta a los jugadores ha sido muy positiva. Al menos recuperaron su alegría, su motivación y que eso nos llena mucho para que el trabajo sea mejor, para que el trabajo sea más fácil. Y yo creo que se ha ido mejorando, esperemos que ahorita con Medellín se vayan viendo más de lo que queremos, de lo que intentamos ofrecerles para lo que va a ser nuestro equipo, recuperar nuestra identidad, nuestro ADN, que es jugar bien al fútbol y ganar, que es lo que más deseamos en estos momentos. En ese ejercicio de querer jugar mejor la pelota, de recuperar la alegría, como usted bien dice, ¿cuál aspecto destaca de lo que han mostrado los muchachos? Todos, todos. La disposición de ellos ha sido maravillosa. Han tenido todas las ganas, la voluntad. Se han liberado, que era lo que queríamos, de la tensión que tenían, de la presión que tenían. Hoy están más libres, más sueltos. Han limpiado su corazón y eso ha hecho que el trabajo sea más fácil, se entienda mejor y se pueda llegar a lo que busquemos. Aquí no hemos hablado del pasado, hemos hablado de un presente que empezó hace ocho días, que fue la llegada de nosotros. Se ha hablado todo en positivo, en motivación, en alegrarle los corazones a estos jugadores, que son los que nos van a salvar, que son los que nos van a dar la alegría a nuestros hinchas, a nosotros de conseguir resultados. Y al final también se ha trabajado en definición, se ha trabajado en juegos reducidos, con la pelota, en posesión de pelota, el trabajo de tener mucho la pelota para cuando vayamos a jugar empecemos a tener nuestra idea y de lo que queremos y de lo que buscamos para que nuestro equipo se sienta seguro, se sienta tranquilo y pueda ofrecer mejor fútbol. Feliz, feliz porque amo esto. Pienso que la vida es de amor, de respeto y libertad, que siempre he dicho que es mi única metodología que tengo. Dar mucho amor, respetar mucho y darle libertad a la gente de expresión, de comunicación, de confianza. Y es lo único que yo transmito y espero llegar aquí por primera vez como entrenador, a estar sentado en esa banca, que nuestros jugadores nos den la mejor alegría, ver a nuestros hinchas celebrar, ver a nuestros hinchas estar alegres y que eso va a ser lo más grande para uno como hincha que soy y hoy como director técnico del equipo. Espero que mi equipo sea un equipo que tenga paciencia, inteligencia, tranquilidad, que maneje muy bien la pelota, que juegue mucho con ella para poderle hacer daño al Medellín porque es un equipo muy bien estructurado, de muy buenos jugadores, donde técnicamente también son muy buenos, donde tienen mucho juego de posesión, porque tienen a Ricaute, a Marrugo, está Vladimir Hernández, juegan con Pardo, a Regui en la mitad de la cancha, tiene mucho volante donde juegan muy bien y eso hace que vaya a ser un partido atractivo porque la idea nuestra es esa, empezar a jugar bien y quitarle la pelota al Medellín y después lastimarlo. No, el hincha hay que decirle que entendemos su situación, entendemos su sentimiento, pero que pues esto es un capítulo nuevo donde necesitamos de ellos, sin ellos no somos nada, ellos son algo muy valioso para nosotros, son muy importantes y necesitamos de su apoyo en el estadio. El que vaya a venir a chiflar o a insultar mejor preferimos que quede en la casa, pero queremos al hincha fiel, verdadero, que se ha comido todas las amargas y que hoy empecemos a vivir cosas alegres y que esperemos darle la mejor alegría para que sigan llenando nuestro estadio, para que sigan motivados y ayudándonos a todos porque necesitamos de todos ellos.